Hola, soy el Dr. Felipe Caballero, nos encontramos instalando la segunda estación de calidad del aire aquí en Ciudad Madero. Nos encontramos detrás de la refinería Francisco Madero, que podemos ver allá atrás, las torres de Ezequemagas. O sea que aquí estamos viendo en la dirección de la playa. Y bueno, aquí tenemos despejado para poder tomar las mediciones. De este lado se encuentra la avenida Álvaro Obregón. Hacia allá se encuentra el centro de Madero. Y hacia acá, como decíamos, se encuentra la refinería. La estación va a quedar instalada a casi 3 metros de altura con respecto al segundo piso. O sea, aproximadamente a 9 metros de altura. Y aquí en esta estación tenemos también una estación meteorológica, en donde medimos velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, precipitación y humedad relativa. Entonces, esta va a ser la segunda estación de calidad del aire aquí en la zona conurbada Tampico Madero Altamira.